ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas parece que se ha agotado la subida, ha llegado casi a los 100.000 Bitcoin, ahora estamos en 91.700 más o menos una caída pues aproximadamente del 8% 8,5% desde los máximos y es hora seguramente de tomar beneficios en muchos proyectos entonces, el vídeo ¿por qué? ¿Cómo se ha comportado mi altcoin durante esta subida de Bitcoin? todo el mundo espera la altseason, pero claro, hay proyectos que la han cagado y otros que no Gains for a living, un proyecto que a un año estamos en mínimos estamos en mínimos, o sea, Bitcoin ha más que duplicado y esto ha caído un 76% mientras que esto ha subido un 143 ¿qué implica? es una bacalá de proyecto está esperando su momento es desde nuestro punto de vista es extremadamente malo que un proyecto cuando sube Bitcoin no suba no digo que suba lo mismo, pero que al menos suba entonces, bacalá es un proyecto que deberíamos de quitarnos de en medio lo antes posible pero bueno, ahí estamos y tenemos Iota que ha pegado el subidón de 0.10 a 0.25 pero ¿va a hacer otra vez la cagada? otra pregunta hay proyectos que han acompañado pero claro, fijaos, esto es un 17% en un año esto es un 143% en un año ¿qué hacemos? ha acompañado la subida ha multiplicado ha subido 150% desde el último día desde desde la semana del 6 de noviembre pero ¿va a volver a hacer otra vez la cagada del siglo? ¿o no? o sea, ¿va a volver otra vez a hundirse? pensamos que sí entonces aquí hay un proyecto que no ha subido este proyecto que ha subido pero con miedo y luego este proyecto que directamente es que ni se ha enmutado o sea, está en lo mínimo, minimísimo, minimísimo entonces ¿qué nos encontramos en esta subida? que acompañando a Bitcoin hay muy pocas cosas y que la mayoría de los proyectos son una bacalá una bacalá mucho marketing, mucha historia pero una puñetera bacalá entonces hora de tomar decisiones como ya lo hemos dicho ¿qué hago con mi proyecto? igual a lo mejor hay que venderlo todo y dedicarse solo a Bitcoin porque el resto el 99% son bacalás y no sabes exactamente cuándo te van a clavar la puñalada venderlo todo y todo a Bitcoin a lo mejor es lo más interesante porque sabemos que a largo plazo va a subir un abrazo y hasta siempre